Amor Duermo a medias por si nos rozamos, nos hallamos como extraños en la multitud Si algo queda, ¿de quién eras tú? Amor Abrázame tan fuerte que duela, ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir que te quiero Amor Aún podemos cruzar la tormenta, reinventarnos y darnos mi cuenta Ven y abraza, me vuelve a sentir que te quiero Amor Sé que apenas ya nos entendemos Tanto ruido dio paso al silencio Silencio Es la voz de quien deja de oír Amor Sé que siempre he llegado muy tarde Sé que tampoco fue fácil amarme sin llorarme Pero nunca dejé de vivir a corazón abierto por ti Amor Abrázame tan fuerte que duela, ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir que te quiero Amor Aún podemos cruzar la tormenta, reinventarnos y darnos mi cuenta Ven y abrázame, vuelve a sentir que te quiero 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 Nos podemos equivocar Que te quiero Le deseamos la oportunidad Amor Abrázame tan fuerte que duela Ven y abrázame como si fueras El de siempre que nunca perdí Que te quiero Amor, hoy podemos cruzar la tormenta Reinventarnos sin darnos ni cuenta Ven y abraza y me vuelve a sentir Que te quiero Que te quiero